Hola a todos futuros conquistadores del mundo. El diario de hoy cubre dos pequeñas características que van a venir de forma gratuita con el parche 1.26 de los mogoles. ¿Es de los mogoles? Sí, ¿verdad? Ya hemos tiempo hablando de los mogoles. Supongo que es eso. El primero es una característica multijugador, que los que estáis en Twitter ya habréis visto algo, y luego una actualización gráfica, cosita muy pequeña, pero bueno, es lo que tenemos esta semana. Bueno, todos los que hayáis visto la MP a la que juegan los desarrolladores en su canal de Paradox Extra, ya habréis visto esta nueva característica, pero de todos modos vamos a explicarla. Es una nueva característica que se llama Alianza, la estáis viendo ahora en la pantalla, que están creando un equipo. Bueno, la característica en realidad serían los equipos y se le puede configurar el nombre antes de entrar en la partida. Bueno, esto está habilitado en la interfaz de configuración de la partida multijugador y hay una opción adicional que permite que cualquiera pueda crear un equipo si lo desea y no solo el anfitrión. No puede configurarse para que solo pueda crear equipos el anfitrión o lo puede hacer cualquier jugador. Los derechos de edición y eliminación de equipos los tendrá el administrador. Entre otras cosas, esta característica cambia la forma en la que las alianzas y las tarjetas de victoria funcionan para los jugadores. Para unos, todos los jugadores se verán forzados a tener una alianza y se ha bloqueado la mayoría de formas de romper alianzas por parte de los jugadores. Es decir, tú estás en un equipo con otro jugador, no puedes romper la alianza y empezarás directamente con una alianza. Te costará uno de relaciones diplomáticas, así que lo tienes que tener en cuenta según cómo vayas a jugar, ¿no? Puede haber algunos casos especiales donde la alianza se puede romper por culpa de un vasallaje. Pero si estás en un equipo, siempre podrás volver a hacerlo inmediatamente sin importar la opinión que tengas, la relación diplomática que tengas con el resto de países de tu equipo. Estas alianzas no cuentan para las ranuras de relación. Para las tarjetas de victoria, no podrás obtener tarjetas de victoria del uno al otro. Es decir, pongamos que Rusia tiene que conquistar unas provincias en Polonia, que es así, para tarjetas de victoria, sacar puntos y estar primero en el Ledger, etc. Pon que Polonia es tu aliado, pues no podrás conseguir sus cartas de victoria ni te dará ningún bonus porque sea tu aliado. Algo a tener en cuenta además es que técnicamente no es el jugador el que está en el equipo, sino el país en sí. Esto significa que si un jugador abandona el juego, seguirá contando como perteneciente a su equipo. Así que cuidado con la gente que se va a FK. La siguiente característica la tenemos aquí. No. Ahora, la tenéis que estar viendo, que son unos gráficos actualizados para los asedios en la India. Le dan un toque de sabor extra. Y sin más, son estos. Voy a ampliar un poco la imagen para que lo podáis ver mejor. A ver. Tampoco la puedo hacer mucho más grande. Bueno, básicamente cambia la imagen del asedio, como podéis ver ahí. Y tenemos un elefante que ya lo vimos en el diario de desarrollo anterior. Y poquito más. Este es el diario de desarrollo de esta semana. Poquita cosa. Están todavía vacaciones en Paradox hasta finales de julio prácticamente. O sea que yo no esperaría ninguna expansión hasta, no sé, finales de agosto por lo menos. Septiembre, seguramente. La del EU4 y la del CK2 supongo que en septiembre. Ahora el pack este, supongo, ya digo. Y la del Herse of Iron un poquito más tarde, supongo que octubre. Y nada más. Ya están empezando a hacer teasers del Stellaris. Supongo que empezaremos pronto a hacer vídeos del Stellaris también. Y el Imperator, pues ahí sí ya subo una marcha. Os recomiendo ver los dos últimos diarios de desarrollo que pintan bastante bien. No como las anteriores que pintaron un poco mal. No sé si habré streaming esta noche. También os lo digo. Os animo a estar siguiendo el canal de Twitch. E igualmente subiré un pequeño vídeo. Seguramente continuaremos con Argentina, aunque sea una orilla o dos. Veremos. En fin, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.